La verdad, el separador que surge o que acompaña todas las tardes ahí desde los controles Lito Califunado que nos manda esa voz bien tanguera, bien arrabalera de Fernando Delfero, vamos a decirle directamente a Starke que nos acompaña todos los días, me trae a mí la idea de hace mucho tiempo, cuando se acercó aquí a Radio Nacional Esquel estábamos creo que en la AM en aquel momento, en el otro estudio, y de ahí creo que con un ánimo egoísta dije ojalá que alguna vez, Fer, puedas andar viviendo y desplegando tu arte por acá, y pasó un tiempo, ¿no? Sí, sí, ya pasó bastante tiempo, la verdad que se iba madurando la idea tal vez más en el plan inconsciente pero no nos dábamos cuenta todavía que íbamos a terminar viviendo acá pero sí, yo te escuché así, che, ¿y cuándo vas a andar por acá? y todos los veranos que venía por acá me decían, che, ¿y qué tal? Mirá, acá está bueno no me rompa las bolas, me decían con palabras más fuertes así que bueno, acá estamos, viviendo en Trevelin ahora y bueno, un placer estar acá, la verdad que me hacés pasar vergüenza mirá, te he mandado ese audio de Whatsapp, me reta, te hubiera grabado en un estudio bien espectacular qué barbaridad, acá, uno se tiene que sorprender con esta desproliquidad Fernando Estarque se presenta este fin de semana, este viernes 10 de junio a las 21.30 horas en La Encrucijada, con una propuesta de música rioplatense, ¿no? Sí, sí, sí te presentas en La Encrucijada y con esta propuesta específica Exacto, sí, hace un tiempo, digamos, como que el tango sigue, pero lo que fue apareciendo sobre todo es música un poco más, o sea, más canciones y un poco más de ritmo más rioplatense tal vez alguna cosa que tiene mucho que ver con el último recorrido en la Murga estilo uruguayo digamos, que también hace que, bueno, que yo me fuera metiendo un poquito en ese ritmo y queriendo también cantar cuestiones que vengan por ahí, por lo menos rítmicamente después, armónica y letrísticamente bueno, es lo que va surgiendo y yo como soy bastante de dejar que sean que fluya que sean, voy ahí escribiendo canciones de a poquito y van apareciendo nuevas canciones y bueno, entonces ahora estoy haciendo como una especie de híbrido las últimas veces que estuve tocando sobre todo, bueno, hay un momento más tanguero y un momento más canción en general y la verdad que estoy contento con eso porque está bueno esto de poder conjugar Totalmente O sea, mirá si nosotros fuéramos solamente una faceta de forma posible de ser o de forma posible de expresar sería recontra hiperlimitado y por qué no tenemos que atar a un estilo, a un género y la verdad que yo lo dejo eso que sea y que camine, camina solo la verdad que camina solo en alguna escena que hemos compartido no hace mucho tiempo también surgió la discusión esta que casi nos fuimos le decía que te tenía cerca vos pero casi nos vamos a la mano todos ahí con el tema de la sí, que van a hacer con el trap el trap no es una basura qué van a hacer con el hip hop una basura lo que te pasa le decía al otro lado sí, eso después de que vos estás haciendo twerking pero está bueno esto que decís que por ahí y sobre todo los comunicadores lo tenemos muchos que es esta cuestión que a veces necesariamente para comunicarnos a veces establecemos límites conceptuales en lo artístico vos haces esta cosa y creo que ese ejercicio de ustedes de libertad y de fluidez artística es la que nos exige a nosotros también empezar a pensarlo desde otro lugar a este tema de la música sí, también hay gente que le gusta estar profundizando o bien identificada con un estilo y lo veo bien, está espectacular es bastante coherente con lo que es mi forma de habitar el mundo un poco porque yo no me quedo mucho con muchas cosas todo el tiempo yo soy bastante volátil entonces, bueno un poco de tango algunos años un poco de qué sé yo de canción un poco de murga un poco bueno entonces voy conjugando todo eso que también tiene que ver conmigo o sea me parece que eso tiene que ver conmigo y bueno yo lo dejo que vaya qué bueno y listo no reniego tanto de eso uh, pará estoy perdiendo la raíz tangiera hermano ¿te acordás como tocaba cargo? no o sea digo bueno está bien eso ahora las composiciones no están viniendo por ahí qué grande entonces te voy a decir che, no me tengo que esforzar me tengo que ver con el látigo para volver a a que aparezcan tangos porque la verdad que aparecían no es que bueno a ver uno más uno igual canción así como bueno hay que ver qué sé yo cómo se da me parece que en mi caso se da así estoy 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 relajado te veo en ese en ese plano en ese plano con el tema de la de la música Fer andá pensando mientras te hago esta pregunta si querés compartir algo en vivo musicalmente si vamos a compartir algo de acuerdo vos sos el jefe de esta sección ahora ¿no? bueno mirá podemos yo ya no me acuerdo cómo fue la la secuencia de años que he venido acá y tal vez hay algunas canciones que ya he tocado que sí que las vos las colgaste en YouTube lo que quieras están buenísimas los registros que has hecho y tal vez hay una de tango que no me acuerdo si la toqué y tengo ganas de compartirla me encantaría me encantaría podemos meterle con eso y después pasamos a la sección viste como que el cerebro también me dice che terminá con el tango y pasá dejá ese hijo que se emancipe claro va al tango tengo que cumplir ahí con los mandatos familiares mi abuelo cantor de tango ahora dale abuelo es como ir a buscar el título a la universidad y tomar viejito acá lo tengo soy médico pará pero pregunta posta esta nombraste porque no recuerdo por ahí en aquella primera porque son hace varios años y el consumo de orégano escandinavo a mí me hace lagunas y la hago futalauken también tu abuelo era cantor de tango tiene como una historia bastante linda también con la radio tenía programas de radio y bueno tenía sus guitarreros muy linda historia también la de mi abuelo o sea también Starke por la rama Starke Guillermo Starke bueno es como una antiquísima historia digamos pero bueno y ahora lo linkeo cantor cantor de tango así que bueno está bien yo lo lo recontra agradezco la verdad es como eso eso está digamos ahí por algún lado queda dando vuelta totalmente entonces bueno estamos estamos con eso o sea yo lo digo joda esto digamos yo disfruto muchísimo de tocar tango la verdad que es hiper disfrutable digamos así que siempre feliz de poder compartir sobre todo es para eso pero vas desplegando hacia otros caminos también aunque esté presente bueno no sé cómo está el mate pero espectacular está bien el mate está muy bien yo me voy a correr aquí recuerden este viernes 10 de junio a las 21 a 30 horas en la encrucijada ahí en Ceballo Cultural que va a estar con la Male de Vita que hermoso voy a cantar un poquito Male hoy estuvimos hallando ahí armando unas locuras hermosas así que bueno va a estar acá vamos a estar compartiendo la verdad que es una cosa una fecha yo estoy llegando estoy ahí como conociendo los lugares y también Male tiene algunas canciones para compartir y también las va a compartir así que vamos a hacer lo que nos pinte y lo que tengamos ganas y espero que a la gente le venga bien lo que nosotros queremos qué lindo nada mentira